vamos a echarnos en, entonces vamos a comenzar yo creo que está bien, se va a estar así chido osea técnico, voy a echarlas normalillo, porque el chile no me acuerdo de comer a mí no me acuerdo, pero que sea en español, eso ya lo cheque más allá yo se atacó Música 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 Ojo, ese 4K Oh, que rico Que clase de hombre encierra mujeres indefensas Llegará el día del juicio cruzado Mi familia, mis hijos, muertos Aquí voy Ok, ven, no te vayas Sigue charlando Ok Ok Está muy fuerte el juego para bajarle Pero creo que está muy fuerte Yo estoy dejando de la nieve, miren Es que bien Pero nada más digan, está muy fuerte el juego para bajarle Ok Si, 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 yo te digo que sí Que los matáramos, a poco Toma, toma A ver, está muy alto Chile no me acuerdo Ah, ya me acordé de esto Acá lo bajamos un poquito A esta A ver, checa ahorita Kevin Antes de que te vayas a las sombras A ver, checame ¿Me ha quedado mejor? ¿Me ha quedado mejor? Dante, tu destino está decidido La condenación eterna por tus pecados No es posible Que el Obispo nos lo prometió Vamos Ve hacia la eternidad Pronto te reunirás con todos aquellos a los que destruís Con todas las almas que has condenado No permite que mis pecados condenen a mis seres queridos Encontraré mi redención ¿Me has ayudado rápido? ¡Cámara, pinche calaca! Déjese venir, déjese venir ¡De cierto, no es cierto, carnal, no es cierto! Me atravesó, banda ¿Quién anda en el chat? ¿Quién anda en el chat? Porfa, que me digan nada más Si está ya bien el audio Si ya se escucha bien mi voz Si ya se escucha bien igual Al juego Se escuchaba un pop alto hace rato Porfa, los que andan ahí No, me traes que agarra, no me traes que agarra ¿Quién dice? No corra, pinche calaca Otra vez No me interesa agarrar a besitos Ojos No se me da Es como que el servero puede se vender el tiro de Rob con la muerte Mucos Ojo chapo Yo soy la muerte Yo soy Peligro Espérame este fierrito Ah, ya te dio culo Mija, ya te dio culo Órale Ayúdame No, no, por favor No, no, por favor, no No, no, por favor, no No, no, por favor, no Órale Un pinche valente Primero, órale No me voy El obispo dijo que nuestra causa era santa Pero santo era lo contrario a lo que hacíamos Tras tres años de frío y abominable odio En el que esa guerra salvaje se alimentaba Comencé a anhelar el calor de mi fiel Beatriz Para tener la oportunidad de redimirme De empezar de nuevo Ojo, se viene, se viene, se viene la parte de la chiquibaby Vamos a ver qué pex Ah, pero querías andar ahí, carnal Querías andar ahí No, no te digo Bueno, Emilio, esquiva, le da el precio de like, bro Veré el stream ¿Cómo estás, Emilio? Muchos Molos Le dije que vendrías a por mí Se la llevó, carnal Se la llevó, que se arman los pichos chingados, devuélveme a mi chica, o te echo polvo, pica, pica Vale, vale, perro, vale Toma, toma tu compa Eh, para las otras enemigos Ok Ok Que las que tengo, no? Ojo con mil no almas, no te las almas Ah, si lo puedo ocupar ¿Dónde están las almas? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bro, bienvenido Cámara, cámara, cámara ¿Dónde está mi chica? ¿Dónde está mi chica perro? Devuélveme a mi vieja wey ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Voy a echar polvo, pica, pica ese wey ¿Por qué no me quedan a mi morra, eh? ¿Qué piensas a mi morra? Ok Si no quiero subescribir Manas perros Ok, ya que es Ah, ok Que delirra, mira, gracias por el follow, bro Gracias por el follow, espero que te guste Estar por aquí Dame vida Perro, vamos No hay niña en la casa, jarrar Ojo, a ver si no me dan ban Mamá, Lord A ver si no me dan banana Que lo estoy haciendo a mi vieja, güey ¿Cuál, mija? ¿Cuál promesa, mija? La bestia ha vuelto a mí Ayúdame antes de que el pulso y las venas se estremezcan Por todos los santos Quiero renunciar a todos los placeres de la carne Hasta que regrese de esta insignia cruzada Me entregué a ti porque sabía que permanecerías fiel a tu amor Ojo 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 O sea que ya soy santito Ya no hay peto Ah, qué largo ¡Pum! ¡Pum, pum, perro! ¡Ataque de Diosito! ¡Pum! ¡Ataque de Diosito! ¡Pum! ¡Pum, ataque de Diosito! ¡Diosito lo saluda! ¡Pum, perros! ¿Ves? Por eso es mi primera comunión ¡Pum, Diosito! ¡Pum, Diosito! ¡Pum, puto! Castigar o absolver ¡Ajá! Lo castigo Absolver ¡Ah! A ver A ver, te agarro, güey ¡Nie, te castigo, perro! A ver, te te agarro, güey ¡Tú me queches bien! ¡Pum! Dale, pues Ustedes, ustedes me cayeron gordos Más tú, güey Te voy a agarrar, güey Ven Tú, güey Castigo ¿Por qué? Porque soy chido ¡Puedo tener castigo, perro! ¡Ole! ¿Cuánto, güey? ¿Cuánto buen pedo, güey? Ah, me morí, güey ¿Por qué? ¿Sí tenías que ganarnos? Ah, no ¡Eh! Tengo que poder andar, pues Tengo que poder andar ahí Guardar a poner esos güeyes ¡Pum! ¡Pum! ¡Más, te voy a apresar, por eso! ¡Pum! 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 ¡Ya está cargando! Ven, ven, ven Te absolvo Te absolvo De tus pecados ¡Pum! 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 ¡A ver, güey! ¡Ven, güey! Tú, estás castigado ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ale, ese güey también! ¡Pum! 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 ¡Toma, dame, güey! ¡Toma! 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 ¡Vamos con la cruz! ¡Quírate, perro! ¡Uy! ¡Pero ya no! ¡Brícale, güey! ¡Toma! ¡Brícale, güey! ¡Brícale, güey! ¡Que me olvidó! Ya, bueno, ya son las rapides, ¿no? ¡Vamos a verle el gorro este otro! ¡Van a andar jugando con esos perros! ¡Va, mi amor! ¡Va, mi amor! ¡Deja! Que yo era un simple soldado, baby Ahora están peleando con pinches demonios Se aporteó su madre la tierra ¿No estás viendo? ¿Que le está saliendo fuego? Simón, simón, corta Vamos a castigarlo ¿Aquí? ¡Ya me cansé! Todo fue por perdonarlos Ahora ya no perdono a nadie ¡Pum! ¡Vale! ¡Vale con la perrona de la muerte! ¡Vámonos! ¡Buena! ¡Vale con la perrona de la muerte! ¡No me estén desconfiendo fuego! ¡Perro! ¡No me estás arrepentando fuego! ¡Perro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira, güey! ¡Ah, sí! ¡Quitame vida! ¡Quitame vida, güey! ¡Vámonos para abajo! ¡Hasta abajo, güey! ¡Hasta abajo, güey! ¡Hasta abajo, güey! ¡Hasta abajo, güey! Todo el poder... El poder de Chuchito nos protege por favor ¡Vale! ¡Fuma! Ok, a ver Hombre, activé el turbo, perro Ah, me acuerdo ya quería Toma la mi amor Me voy a echar Ojo Pongo de pica pica ese perro Me te robó mi amor Ojo Así, así Muy pinches bravas Como ven banda, como ven Eh, dame putos Tome, tome, tome Tomo y todos Que tome, mi amor Y fíjate, estaba pensando ahorita en ti, chiquita Que no te andabas Que no te reportabas ¿Cómo estás, güey? ¿Estás mejor? ¿Estás mejor, mi amor? Pero que todavía está chingón, güey Este es más animado, güey ¿Cómo estás, bebecita, bebelín? ¿Cómo estás, chiquita? Espero que ya estés mejorcito, carnal ¿Vas a echarle el Rambo o qué estás jugando? ¿Quién es ese güey? ¿Quién eres, güey? A ver, ven ¿Tú pa' qué es? ¿Dónde está el puntito? ¿Tú no crees el Mike o no? ¿Quién eres, güey? A ver Repórter de él Ojo, se viene el Van ¿Tú lo causaste, güey? ¿Eh? ¿Qué es?